El regreso a clases ha denotado incertidumbre, nerviosismo y obviamente preocupación por parte de padres y familiares de niños y adolescentes. ¿Qué puede pasar? ¿Qué está pasando en las familias y en los hogares por el regreso paulatino a clases? Hoy vamos a tratar el tema del impacto psicológico en niños sobre el regreso a clases. ¿Pauatinamente irán regresando los estudiantes? Sí, pero ¿cómo tomar la decisión oficialmente dentro de los hogares? Te daremos ciertas pautas. Si bien es una decisión de los padres, también es necesario que los padres se comprometan a reconocer la situación actual. ¿A qué quiero llegar con esto? La situación de los niños es muy vulnerable, ya que es un grupo de riesgo. Recordemos que en el confinamiento tuvimos grupos de riesgo, como personas adultas mayores, discapacitados y también los niños, ya que se los sacó del entorno que deberían, que es de juegos, que es de un ambiente alegre y los confinamos a un ambiente en el que tenían que estar recluidos sin actividad social. Y esto sí tiene un impacto psicológico, pues diferentes estudios han demostrado que los niños necesitan de las habilidades sociales para poder crear en el futuro sus destrezas y habilidades blandas. Es decir, la capacidad para poder socializar, poder ser flexibles, la capacidad de adaptarse a los problemas e incluso la capacidad resolutiva ante ciertas crisis. Es decir, que este proceso de la niñez, que es tan vulnerable a la vez de tanto aprendizaje, se ha visto vulnerado por el tema del confinamiento. Por lo tanto, los padres tienen que estar conscientes de que los niños también se encuentran nerviosos. Ciertos tienen también preocupaciones porque concientizan más el peligro al que se van a tratar de enfrentar yendo a las instituciones. Sabemos que el regreso a clases dentro de las instituciones está permitido por los organismos internacionales de salud, ya que se ha demostrado que dentro de las instituciones ha disminuido la capacidad biológica de contagiarse. Pero sin embargo, se tienen que mantener las medidas de bioseguridad. Es decir, tenemos que ser corresponsables padres, maestros y sociedad para que los niños sepan y se responsabilicen también del uso adecuado de la mascarilla y del lavado de manos. Y tercero, necesitamos que las instituciones demuestren planes de contingencia y a la vez también corroboren que la salud de los niños está siendo paulatinamente segura y observada. Por lo tanto, es un tema de tratar muy importante para todos. Por ahora, lo que podemos darte son tics, ¿como cuáles? Mantener la calma, transmitir seguridad. Los niños necesitan este soporte emocional para poder estar dentro de las aulas de clases de una forma más aceptada y a la vez también asertivos y empáticos para poder tener un entorno de aprendizaje alegre en el que ellos puedan sentirse seguros y a la vez felices por volver al aula de clases. Gracias por ver el video.